Música Muy buenos días crísticos, querida comunidad de Camino a la Gracia de Dios. Hoy tenemos el placer de traerles un mensaje del Arcángel Miguel, donde nos habla sobre la necesidad de abrir el corazón a nivel planetario. Esta información también está encadenada con el hecho de que se acerca el evento, pero no en la forma que todos pensamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta siempre. Saludos. Bueno, por supuesto, el progreso de la apertura del corazón a nivel planetario es global y, de hecho, es el evento más grande de lo que incluso asumirán en los sistemas planetarios. Diremos que la apertura global del corazón, las activaciones, el despertar, y el anclaje de la inteligencia del corazón, progresa fenomenalmente bien en este centro sagrado. Ahora les pregunto. ¿Alguna vez han notado, en los jardines de su paraíso, que hay flores que se abren con el sol del amanecer, y luego se cierran al atardecer? Seremos claros al respecto y diremos que hay algunos, no la mayoría que, en su reticencia y su resistencia, incluso en su renuencia a admitir que se están expandiendo de esta manera, están tratando de restringirse y de cerrarse a lo que son. Esta apertura del corazón no es simplemente un sentimiento de felicidad, euforia, amor, y expansión. Como bien sabes, y tal como has tenido muchas conversaciones con amigos y aliados, algunos la experimentan como una sensación física y, a veces, una sensación física que les causa la alarma. Esto es particularmente cierto en aquellos que no están completamente anclados, o familiarizados con la mecánica esotérica de sus chakras, o de sus corazones. Incluso para algunos de aquellos que ya son muy conscientes, aún continúa, o se presenta, como un dolor físico, casi como un ataque de ansiedad. Entonces déjenme ser claro, hay algunos entre estos últimos, no porque no estén preparados para seguir adelante, sino debido a las sensaciones que están experimentando, y que los hace decirse. Oh, esperen un minuto, no estoy seguro de si esto es una apertura del corazón, o un mal funcionamiento del corazón. Entiendan que no estamos sugiriendo que la raza humana abandone su dependencia a la curación occidental u oriental, o a cualquier otra forma de energía de sanación, sino que a menudo les ocurre esta sensación y la experimentan con renuencia. Por lo tanto, les diremos que el éxito de la apertura del corazón avanza muy rápidamente. Casi es como si fuera un efecto dominó desde sus perspectivas. Cada uno de ustedes está en contacto, o en comunidad con aquellos con un corazón abierto, y ellos también experimentan este efecto catalítico en sí mismos. En esto, también hay un factor de espera. Estoy hablando de un factor de espera para aquellos que, en cierto sentido, son fuertes. Pero también estoy hablando para quienes se resisten, porque son reacios, o recalcitrantes a tal cambio, que es la definición misma de lo que significa ser humano. Queridos corazones, también les diremos que ya han pasado por la mitad del cambio. Con amor, soy el Arcángel Miguel, a través de Steve Vicko. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. La difusión y circulación de este mensaje sonora más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegrías, portadoras de alegrías, portadoras de alegrías, portadoras de alegrías, portadoras de alegrías.